Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les comparto los estrenos del cine para mayo. Tendremos varias películas muy interesantes este mes, pero antes te invito a seguirnos en nuestro Facebook e Instagram para estar al pendiente de cualquier información sobre series y películas. Lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. El día 4 de mayo tendremos la película de ficción y aventura Guardianes de la Galaxia volumen 3, dando final a esta trilogía, donde sigue a Star-Lord todavía recuperándose de la pérdida de Gamora que debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Una misión que si no se completa, podría llevar al final de los guardianes tal como lo conocemos. Quiero decirles que estoy agradecido de pelear junto a mis amigos. Incinérenlos. Siempre buscamos una familia, hasta que nos encontramos. Vamos a volar juntos, y ese hermoso cielo. ¡Vinción, mi Dios! También este 4 de mayo tendremos la película de drama Sundown Secretos en Acapulco. La liderada familia británica Bennet disfruta de unas relajadas vacaciones en un resort en Acapulco. Cuando una llamada anuncia un fatal suceso, Alice decide interrumpir el viaje de inmediato, mientras que Neil finge haber perdido el pasaporte y se queda en México, indiferente a una noticia tan trágica. Y también tendremos la película de terror Venus protagonizada por Esther Espósito, una bailarina de discoteca, Lucía, rogó un alijo de pastillas y comienza a ser perseguida por mafiosos, refugiándose en un bloque de apartamentos con su hermana Rocío y su sobrina Alba. Una vez allí, las tres descubren que unas fuerzas sobrenaturales malévolas poseen el edificio. El 10 de mayo tendremos la película de comedia, drama y romance Cuando ellas quieren más. Sigue el nuevo viaje de cuatro mejores amigas mientras llevan su club de lectura a Italia para el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron. Sigue señora, Chef Johnny dice que si querías, deberías ver su cocina. También tendremos la película de romance y comedia Amor a Primer Mensaje. Mientras intenta superar la pérdida de su prometido, Mira Ray envía una serie de mensajes románticos a su antiguo número de teléfono sin tener en cuenta que el número había sido reasignado al nuevo teléfono de trabajo de Rob, quien queda sorprendido por la honestidad de los mensajes de texto. Además tendremos la película mexicana de drama y comedia, ¿Cómo matar a mamá? Rosalinda es una señora que está sufriendo de demencia senil. En un momento de lucidez pide a sus tres hijas que la ayuden a disfrutar de sus últimos momentos de vida consciente. A pesar de la mala relación que tienen con ella, las hijas aceptan y decidan llevar a su madre de viaje desde San Diego hasta San José del Cabo. Borracha, desnuda y liberal. Sí, conocí a su papá. En Cuarabal, pero se había presentado este Felipe. Estaba de comprometer. Bueno, ¿y cuándo me van a matar? Seguimos en el 10 de mayo, donde tendremos la película de thriller y acción, misión explosiva, protagonizada por Mel Gibson. Un ex marina es contratado por un contratista de defensa para viajar a Panamá para completar un trato de armas. En el proceso se involucra con la invasión estadounidense de Panamá y aprende una lección importante sobre la verdadera naturaleza del poder político. Y por último, este 10 de mayo tendremos la película mexicana de drama biográfico Mirando al Cielo. Narra la vida del joven José Sánchez del Río, que se convirtió en mártir santo en tiempos difíciles y de persecución en México durante la Guerra Cristera. La sangre de nuestros mártires mexicanos será algún día la semilla de la iglesia de nuestra patria. A ver, preséntense. José Sánchez del Río. El 18 de mayo llega a una de las películas más esperadas del año, Rápidos y Furiosos 10. Ahora se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás, una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una venganza sangrienta, decidida a destrozar a esta familia y destruir todo y a todos a los que Don ama para siempre. Continuando con el 25 de mayo, tendremos la película de fantasía y aventura, La Sirenita. Ariel, la más joven de las hijas del Rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar y mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Erick, si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Puedo ayudarte. Si quieres vivir en ese mundo, entonces debes convertirte en humana también. Hay algo en ti que se ve diferente. No sé exactamente qué sea. Tiene piernas, se gatona. ¡Eres un humano! ¡Y tú pides del mar! Eso no nos convierte en enemigos. También este 25 de mayo, tendremos la película de comedia, Mi papá es un peligro, protagonizada por Robert De Niro. Sebastián le dice a su padre Salvo, un inmigrante italiano chapado a la antigua, que tiene intención de pedirle matrimonio a su novia estadounidense, Ellie, pero antes de dar su visto bueno, Salvo exige un fin de semana conjunto, no solo con Ellie, sino también con Tigger, su madre, que es senadora de los Estados Unidos. Todo lo que hago por ti, todo lo que he hecho por ti, es por tu bien. Oye papá, checa esto, ¿puedo nadar? ¡No, imbécil, se te cayó! ¡No, cariño, mi mamá no debe ver eso! Mi padre tiene un viejo dicho italiano. La familia no es una cosa importante. ¡Lo esto! Y por último, este 25 de mayo tendremos la película de acción y thriller Demonio Negro. Mientras Paul se va de vacaciones a Bahía Azul con su familia, desde las profundidades del mar se eleva un enorme megalodón conocido solo por su nombre, el Demonio Negro. Este mes de mayo tendremos excelentes películas en cartelera, pero dime en los comentarios ¿Qué película estás esperando? Recuerda que tenemos más sugerencias de películas y series de todas las plataformas de streaming en nuestro canal, así que dale una revisada. Esto fue todo por hoy, si te gustó el video no olvides dejar tu like, lo más importante suscríbete y comparte el video con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.